a El Chirio, el Chirio, el Chirio dice. Me caí para atrás. Ya está rodiente. ¿Y yo también? ¡Cale gordito! ¡Ah! No se fue. ¡Ah! Mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale abuelo! 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 ¿A dónde, mami? Me estoy quedando. ¿Viste que te dije? Le regaléme con tu dedito. Yo quiero que te la quita. Dale, dale, tírate de ahí. Se cortó la guía ahí. Ahí, se cortó. ¿De mal? No. El borde.